Ya están disponibles las ayudas para la sustitución de ventanas, calderas individuales, instalación de repartidores de coste y contadores de calefacción. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno regional, ha recibido hasta hoy el mayor número de solicitudes en Albacete, 357. En total, el Gobierno ha destinado más de 5,5 millones de euros entre ciudadanos, empresas y ayuntamientos a políticas relacionadas con el cambio de modelo energético. El IPC presenta este julio un descenso del 0,8% en la cesta de la compra, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, los alimentos son, con un 2,7% de subida, los bienes que más han aumentado su precio durante el año. Ampliado el servicio de recogida de basuras en las urbanizaciones del Extrarradio de la ciudad, el consistorio y la empresa que gestiona ahora el servicio de limpieza aumenta de uno a tres veces su frecuencia. Este incremento está motivado por el traslado a las segundas viviendas durante el periodo vacacional. Abierta la convocatoria de subvenciones de la Agenda 21, los ayuntamientos y mancomunidades que tengan aprobado el plan de gestión y presenten proyectos destinados a trabajar con recursos sostenibles podrán optar a la ayuda. La Diputación de Albacete dispondrá de un presupuesto de 65.000 euros para ello. Las tascas de la feria podrán abrir un día más de lo previsto inicialmente. La temporada se cerrará el domingo 21 de agosto. A partir de entonces se comenzarán a desmontar para dejar paso a los preparativos de la feria. La Diputación de Albacete dispondrá de un presupuesto de la Agenda 21 de agosto. La Diputación de Albacete dispondrá de un presupuesto de la Agenda 21 de agosto. La Diputación de Albacete dispondrá de un presupuesto de la Agenda 21 de agosto.